Tu amor es tan completamente tierno, forrado de recuerdos Y sin saber, ejercieron la ventana que me abre la mañana Tu amor me parte en dos del occidente, me clava de repente Y me convierte en masa que se amolda a una ilusión ardiente Dime si mastico el verde menta de tu voz, o le pego un parcho a mi alma Átame al pulgar derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Frío, frío, como el agua del río Como agua de la fuente Como un beso que calla y se enciende Si es que acaso le quieres Tu amor despierta, la vaso de la vida Tu amor despierta, la vaso de la vida De rosas que se enciende Y si se ve, es una vía láctea que gira en la vida Tu amor lo guardo dentro de mis ojos, como una lagrimita Y no los lloro para que no salga Y no los lloro para que no salgan tus besos de mi vista Dime si mastico el verde menta de tu voz, o le pego un parcho a mi alma Dime si mastico el verde menta de tu voz, o le pego un parcho a mi alma Ojo caliente como el agua del río Ojo caliente como el agua de la fuente Como un beso que calla y se enciende Si es que acaso le quieres ¡Romeo! Dicen que las flores no dejaban de cantar tu nombre Tu nombre cariño Que las olas de los mares te hicieron un chal de espuma De nubes y lirios Y la luna no se convenció Y bajó a mirarte el corazón Y al mirarte dijo que no había visto un sol radiante Más bello que mi bendición Tenerte, besarte, andar de la mano contigo Mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído Yo te lo digo, que bendición Dicen que las palmas aplaudían al oír tus pasos Tus pasos, cariño Que los ríos salen de su cauce al contemplar tus ojos Tus ojos divinos Y un lucero no se convenció Y bajó a mirarte el corazón Y al mirarte dijo que no había visto luna llena Más bella que mi bendición Tenerte, besarte, andar de la mano contigo Mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído Yo te lo digo, que bendición Cuando me hablas Mirarte, 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 decirte un te quiero al oído Yo te lo digo, que bendición Mirarte, besarte, andar de la mano contigo Mi cielo, mirarte, mirarte, decirte un te quiero al oído Yo te lo digo, yo te lo digo Que bendición Que bendición Te regalo una rosa La encontré en el camino No sé si está desnuda No sé si está desnuda Eres el sueño de mi soledad Un letargo de mi soledad Un letargo de azul Chiriririrí Chiririrí 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 Te regalo mis manos Mis párpados caídos El beso más profundo El que se ahoga en un gemido Te regalo un otoño Un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones Un corazón al desnudo Viene ese coro Ay, 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 amor Viene esa letra que me da ¡Galor! Viene ese letra que me da Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero Ay, 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 amor Yo soy satélite Y tú eres Mi sol Un universo de agua minera Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay, amor Viene ese coro fuerte otra vez Todo el mundo Allá atrás viene Ay, 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 amor Viene esa letra que me da ¡Galor! Eres el sueño de mi sol Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero Ay, 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 amor Yo soy satélite Y tú eres Mi sol Un universo de agua minera Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay, amor Ay, 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 ay Ay, 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 ay U, weering Chiriririririri Me dio una ceringo el domingo de la mañana cuando menos lo pensaba Cae redondo como una guanábana sobre la alcancarilla Será la presión porque ha subido la bilirubina Y me dio una calentura y me fui poniendo blanco como boda en antalina Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente El emergencia recepcionista escuchaba la lotería Alguien se apiade de mí, viste perdiendo el sentido Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo Tranquilo, boda, tranquilo Acarizó con sus manos de Ben Game y me dijo ¿Qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido Hay que chequear hasta la presión, pero la sala está ocupada Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma Abrí los ojos como luna llena y me laje la cabeza ¿Por qué es muy duro pasar? No me digan que los médicos se fueron No me digan que no tienen anestesia No me digan que la tos se lo bebieron Y que el hilo de cosero fue borrado en un martelo No me digan que las pinzas se perdieron Que les hechos con pies cada fiesta Que los rayos de aquí se fundieron Y que su heró ya se usó para endulzar el café Y... 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 Oh, chico Papullé en sus hombros como un cojo a su bolet y le dije, ¿qué hago, princesa? Tengo un papel de receta, me escribió muy dulcemente, lo siento, atleta Me acarició con sus manos, me vendí y siguió su destino Y hoy claramente cuando dijo otro paciente, tranquilo, joven Bajé los ojos a media alta y me agarré la cabeza ¿Por qué es muy duro pasar? No me digan que los médicos se fueron No me digan que no tienen anestesia No me digan que el alto se lo bebieron Y que el hilo de coser fue volado en un pander No me digan que las pinzas se perdieron Que el intento es copierta de fiesta Que los rayos aquí se pudieron Y que su heronia se usó para endulzar el café No me digan que a quien va cayendo No me digan que a quien va cayendo Cambia de color No me digan que las aspirinas Cambia de color No me digan que las aspirinas Que le falta amor No me digan que las aspirinas No me digan que las aspirinas Que le falta amor No me digan que la está latiendo Te extraño mi vida como nunca y mi corazón quisiera Eh, eh, oh, oh, quisiera Sella tu cariño y coronarlo con luz de primavera Eh, eh, oh, de primavera Dime si la luna se ha perdido de tus ojos de palmera ¿Qué será de mí? Dime si tu beso va rodando el cuadrado de mi esfera Si no estás aquí Despierta la noche, se acuesta la tarde y respira Solo pienso en mí Dime lo que piensas tú de mí Eh, 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 eh Te extraño mi vida y como siempre mi corazón se entrega Eh, 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 se entrega Oh, oh, se entrega Y un sol cabispado me pregunta que más por ti lloriera Eh, 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 que viera Oh, 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 que viera Dime si la suerte de tu mañana se despierte mi ventana ¿Qué será de mí? Dime si la orilla de tu boca se quedó bajo mi cama ¿Qué estás aquí? Despierta la noche, se acuesta la tarde y respira Solo pienso en mí Dime lo que piensas tú de mí Eh, 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 eh ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor se entrega ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor te espera ¿Qué vale la pena? Sí ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor se entrega ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor te espera ¿Qué vale la pena? Sí Oh, 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 oh Ay caray, mi corazón se va multiplicando como arena Ay caray, soy el concilio de tu brazo, lo sujeto y lo libera Ay caray, me voy tejiendo como arena sobre el marco de tu oreja Caramba tuve, que me valida solo cuando salgo No, 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 no Que vale la pena, que vale la pena Si un amor se entrega, que vale la pena Si un amor te espera, que vale la pena Que vale la pena, que vale la pena Si un amor se entrega, que vale la pena Que vale la pena, que vale la pena Si un amor te espera, que vale la pena Dile a la mañana que se acerca mi sueño Que lo que se espera, con paciencia se logra Nueve horas a París, viajé sin saberlo Y crucé por Rusia con escala y cuboca Yo canté, tu valleta aquí en Cucuca Tu valleta aquí en Cucuca Tu valleta en Cucuca Y un atardecer pinto de cambas el cielo Caminé la playa de Momochi, mi anhelo Y se me escapó una sonrisa del alma Aquí me enseñó Arigato goza y masioho cante Tu valleta aquí en Cucuca Pa' bailar contigo Pa' bailar Se me alegra la nota Quiero cantar contigo Quiero Una bachata en Cucuca Una bachata en Cucuca Pa' soñar contigo En el mar las gaviotas Con tu piel de abrigo Quiero Quiero Vivir bachata en Cucuca Y llegó la hora de partir y decir sayonara Con pocas ganas Y una palomita se posó en mi ventana Konishima, Ohio, goza y mas Pa' bailar contigo Pa' bailar Se me alegra la nota Quiero cantar contigo Quiero Una bachata en Cucuca Una bachata en Cucuca Sueños De arena en las olas Besos Me daba tu boca Tengo Estrellas y rosas Niña Cantando en Cucuca Pa' bailar contigo Pa' bailar contigo Se me alegra la nota Quiero cantar contigo Quiero Una bachata en Cucuca Pa' soñar contigo En el mar las gaviolas Con tu piel de abrigo De mi bachata en Cucuca Hoy en medio de una fiebre el otro día Por causa de tu amor cristiana Que pa' parar en Cucuca Que pa' parar en Ferrería Si yo tenés seguro de que amas Y me inyectaron suero de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón como latía Oye Me tratearon hasta el alma Con rayos de cirugía Y es que la ciencia no funciona, no Solo tuve su vida, mira Ay, mira, mira Búscate un catéter Y inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Que me ha subido la bilirrubina Me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina Es un amor que cojón camina Cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina Me sube la bilirrubina Es un amor que cojón camina 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 Oh, chica Oye, me sube la bilirrubina Me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me mira Cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina Es un amor que cojón camina Me sube la bilirrubina Me sube la bilirrubina Me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me mira Cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina Y no lo quita la aspirina Es un amor que cojón camina Es un amor que cojón camina Mira búsquete un catéter Inyectame tu amor como insulina Vestido tengo el rostro de amarillo Y me ha subido la bilirrubina Me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me mira Y no lo quita la pirina Es un amor que concamina Me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me mira Y no lo quita la pirina Es un amor que concamina Me sube la bilirrubina Sopre pere pete pere Hoy si verá Un, dos, tres, cuatro Guajara Mi corazón A ti te canto solo a ti Bachata con inspira pal A ti princesa linda de mi corazón, amada tú eres para mí, como ramito de azahar, manzana y palomita de mi palomar, amor intenso más ancho que el bar. Y tus besos se han quedado en mi cara mujer, son como cenizos de amor en mi piel, tus besos procurándome en esta canción, viven en la esquina de mi corazón, tus besos me enamoran, me colman de bien, besos de ternura, besitos de miel, tus besos que me arrullan me dan la ilusión, balsa y perfume pa' mi corazón. Y orquídeas del sol, mi incienso y mi rampa, mi corazón, porque tus besos se han quedado en mi cara mujer, son como cenizos de amor en mi piel, tus besos procurándome en esta canción, viven en la esquina de mi corazón, tus besos me enamoran, me cubren de bien, besos de ternura, besitos de miel, Y tus besos que me arrullan me dan la ilusión, balsa y perfume pa' mi corazón, vístete de amanecer, cúbreme con tu esplendor, muéstrame cuán alto y profundo es tu amor, cuán alto y profundo es tu amor. Tus besos se han quedado en mi cara mujer, son como cenizos de amor en mi piel, tus besos procurándome en esta canción, viven en la esquina de mi corazón, tus besos que me arrullan me colman de bien, besos de ternura, besitos de miel, tus besos me enamoran, me dan la ilusión, Pasa mi perfume pa' mi corazón, pa' mi corazón, pa' mi corazón, pa' mi corazón. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, Del cielo una harina de queso galo, y al sur una montaña de berro y miel, digo, oh, 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 ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo Peinar un alto cerro de trigo y mapue Van a por la colina de arroz, graña Y continúe el arado con tu querer Y digo, oh, 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 ojalá el otoño En vez de hojas secas, viste a mi cosecha Le pide y sarte, sembra una llanura Llévate a ti fresas y ojalá que llueva café Pa' que en el coruco no se sufra tanto Ojalá que llueva café en el campo Pa' que los motones oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva, ojalá que llueva Llévate a ti fresas y ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo Peinar un alto cerro de trigo y mapue Bajar por la colina de arroz, graña Y cosecha el arado con tu querer Y digo, oh, 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 ojalá Y ojalá el otoño En vez de hojas secas Vista a mi cosecha Repití y sarte Sembra una llanura Leva tartas y fresas Y ojalá que llueva café Pa' que en este mundo no se sufra tanto Ojalá que llueva café en el campo Pa' que todos los niños canten en el campo Ay, ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva, ojalá que llueva Ojalá que llueva café en el campo Y ojalá que llueva café Café Ojalá que llueva Gracias Santo Domingo Buenas noches Dios le bendice Café 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 Con mis papeles de sol vencía, que no le dan pa' ser sinceros Eran las siete de la mañana, y uno por uno al matadero Cada cual tiene su precio, buscando visa para un sueño El sol quemando desde la entraña, un formulario de consuelo Con una foto dos por cuatro, que se derrite en el silencio Era las nueve de la mañana, Santo Domingocho de Inero Con la impaciencia que se acaba el sueño, hoy ya no hay visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa de cemento y cal, y el asfalto quien me va a encontrar Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa la razón de ser, buscando visa para no volver Buscando visa para un sueño 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 Escandovisa, la necesidad, escandovisa, que rabia me da, escandovisa, golpe de poder, escandovisa, que más puedo hacer yo, escandovisa, para naufragar, escandovisa, carne de la mar, escandovisa, la razón de ser, escandovisa para no volver. ¡Oye! Cada día que pasa crece esta locura El ungüento de tus labios es mi cura Tú me domas con el circo de tus besos Y milito en la frontera de tus huesos Oh boy Es mejor vivir un día contigo Que vivir mil años sin tu abrigo Es por eso que hoy te pido Que me des tu cariño Para yo quedarme Un minuto me basta vida Para enamorarte Que me des tu cariño Como el mar las olas Como luna en la noche vida Que se entrega toda Es calar Es calar el cielo abierto De tu boca Y orbitar en tus galaxias Se me antoja Se me antoja Se me antoja Oh boy Es mejor vivir un día contigo Que vivir mil años sin tu abrigo Y es por eso que hoy te pido Y es por eso que hoy te pido Que me des tu cariño Para yo quedarme Un minuto me basta vida Para enamorarte Que me des tu cariño Como el mar las olas Como luna en la noche vida Que se entrega toda Estrellita de la noche Dime como, cuando y donde Cuando y donde Muestrale que el horizonte Se vistió de azul Y se hizo cielo Que me des tu cariño Para yo quedarme Un minuto me basta vida Para enamorarte Que me des tu cariño Como el mar las olas Como luna en la noche vida Que se entrega toda Y ahora con ustedes Bailando en un pie show Buenas noches, damas y caballeros Bienvenidos a Bailando en un pie show Dale un fuerte aplauso A Juan Luis Guerra Y 440 Gracias al Dios bendito Yo fui sanado De todo estrés Me curó de la sinusitis Y la migraña Y que bueno es él Me sacó de la depresión Y ahora yo le bailo En un solo pie Y no me duele la cinturita Y que rico En el cielo no hay hospital Te aseguro que te quiere sanar En su nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital En el cielo no hay hospital Te aseguro que te quiere sanar En su nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital Gracias a Jesucristo Yo fui sanado De gran dolor Para él no hay nada imposible Todo lo puede Que gran autor Rezando del ojo derecho Pide un prolapso en el corazón Y no me duele la espalda baja Y que rico En el cielo no hay hospital Te aseguro que te quiere sanar En su nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital En el cielo no hay hospital Te aseguro que te quiere sanar En su nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital No hay hospital No hay hospital Con tu fe Te repito Te repito Clementina El te añañe Y el te cuida Y yo le canto Como es Y le bailo En un pie Pero mira que bonito En un pie 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 En el cielo No hay hospital Que aseguro que te quiere sanar En su nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital En el cielo No hay hospital Que aseguro que te quiere sanar En su nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital En un pie 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 Vamos a ir Para grabar Despejamos el centro Hacemos silencio Por favor Silencio Cámara Sonido Acción Corte Corte Cuéntame ¿Qué es lo que te pasa? Puedes hacerlo Yo lo sé Yo lo sé Vamos arriba Tú me dices que tu corazón Ha sufrido tanto que No le queda la ilusión Para amar otra vez Que has llorado sin consuelo Que no encuentras la razón Pero yo te digo Lo viejo pasó Cariño Lo que viene es mucho mejor Tú no sabes que la luna No se queda sola Se alegra en un par de olas Y le dice a la amapola Que espera su cariñito Como la guira Espera tambora Que todo tiene su hora Debajo del sol naciente Espera tu amor Bendito de nada Vale ser impaciente Ay no Ay no Me preguntas como yo lo sé Que te de una explicación Pero con el buen amor Solo hay que creer Con tu traje de alegría Vístete con mi canción Y recuerda siempre lo viejo pasó Cariño Lo que viene es mucho mejor Tú no sabes que la luna No se queda sola Se alegra en un par de olas Y le dice a la amapola Que espera su cariñito Como la guira Espera tambora Que todo tiene su hora Debajo del sol naciente Espera tu amor Bendito de nada Vale ser impaciente El mar rodeado de estrellas El canto de las palmeras La risa del horizonte Y la lluvia Todos son para ti El rojo de las callenas Y el cielo de nubes bellas Fueron hechos para ti Son para ti Son para ti Que todo tiene su hora Que todo tiene su hora Y el bajo del sol naciente Espera tu amor Bendito de nada Vale ser impaciente Ay no Se alegra en un par de olas Y le dice a la amapola Que espera su cariñito Como la guira Espera tambora Que todo tiene su hora Debajo del sol naciente Ya viene tu amor Bendito de nada Vale ser impaciente Ay no Se alegra en un par de olas Y le dice a la amapola Que espera su cariñito Como la guira Espera tambora Que todo tiene su hora Debajo del sol naciente Ya viene tu amor Bendito de nada Vale ser impaciente Ay no Si es un regalo del señor Ser impaciente Ay no Si es un regalo del señor Mi cuenta de ahorros Mi pasta dental Mi guitarra Fender Y mi celular Mi libro de sushi Comprado en Perú Mi bata de baño Y mi shampoo Oh mi bici Mi moto Mis discos de rock Mi piano de cola Mi televisor Mi crema humectante Mis gafas de sol Mi silla y mi estante Todo lo que tengo Es tuyo 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 Tu la única en mi vida Tuyo 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 La razón de mis anhelos Tuyo 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 El vaivén de mis tequieros Tuyo 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 Todo y mal Todo es tuyo Nena Todo es tuyo Nena Nena Todo es tuyo Mi vida Mi cielo La que interpreta el fondo de mis sueños Mi casita y mi conuco Mis flores de primavera Y el rinconcito de la luna Todo es tuyo Bella Y cada vez que yo te veo caminar Mi corazón Retos son Hace pum Kitipum Kitipum Pum Kitipum Kitipum Mis pinos del patio Mis cartas de amor La quinta de Maler grabada en Japón Mi bandana Mi bandana Levi's Y mi toblerón Mis dos maraquitas Pa' tocar son Mi aceite del prado Mi agua perrien Y mi camomila Pa' yo hacerme un té Mi almohada Mi sueño Mi despertador Mi fiesta Y mi traje Todo lo que tengo es Tuyo 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 Tú la única en mi vida Tuyo 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 La razón de mis anhelos Tuyo 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 El vaivén de mis te quiero Tuyo 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 Todo y mal Todo es tuyo nena Todo es tuyo nena Todo es tuyo nena Mi vida Mi cielo El diccionario Faden Todo es tuyo nena Mi vidas Mi corazón de bachata El go de mi cafetera Y el rinconcito de la noche Todo es todo bella Todo es tuyo nena Y cada vez que yo te veo caminar Mi corazón de tozón hace pum, kitipum, kitipum Pum, kitipum, kitipum Pum, kitipum, kitipum Voy a pedir tu mano, malamores que da de beber Voy a cortar un ramo, ven para mojar tu querer mamá Voy a bajar por los chayones en una yagua de tul Voy a pintar los manantiales como dios de cielo azul Voy a prender tu cariño como cojudo en el mar Y voy a hacer tu treno como jazte el platanal ¿Quién es el coro todo el mundo? Viene a pedir mi mano, viene Vamos a una yugo palo, cual que me quiera por siempre Que el cabo sea bailarero, cual que me quiera Viene a pedir mi mano, viene Vamos a una yugo palo, cual que me quiera por siempre Voy a prender mi lucero, cual que me quiera por siempre Viene a pedir mi mano, viene Y cuando tengas tu permiso voy a volar norte a sur Para buscar arriba el picón, el nido que quieras tu mamá Voy a prender tu cariño como cojudo en el mar Y voy a hacer tu treno como jazte el platanal Y acaríciate en la mañana y a reparte con el sol Y debes tirar los guantos de palimentar el amor Viene a pedir mi mano, viene Vamos a una yugo palo, cual que me quiera por siempre Que el cabo sea bailarero, cual que me quiera Viene a pedir mi mano, viene Vamos a una yugo palo, cual que me quiera por siempre Voy a prender mi lucero, cual que me quiera por siempre Viene a pedir mi mano, viene ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Buscando visa para un sueño Buscando visa de cemento y cal Y el asfalto quien me va a encontrar Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa la razón de ser Buscando visa para no volver Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Escandovisa La necesidad Escandovisa Qué rabia me da Escandovisa Golpe de poder Escandovisa Qué más puedo hacer yo Escandovisa Para naufragar Escandovisa Carne de la mar Escandovisa La razón de ser Escandovisa para no volver Oye Se te te pergunto Escandovisa Señora Escandovisa Escandovisa